¿Qué es la ofensiva de nosotros? Y siempre reforzar el picheo, que es algo que nosotros creemos mucho en esto. ¿Picheo abridor? Sí, nunca está de más, porque el round robin se juega muchos días consecutivos y podríamos ir a buscar un brazo abridor y quizás fortalecer la parte de atrás también del bullpen. Manny, vimos a Erika Guevara y a Leonis Martin practicando. ¿Tienen ya pautado para cuál día estarían ellos debutando? Leonis Martin va a jugar ya el lunes, vamos a ponerlo en el terreno de juego el lunes cuando se haga el roster nuevo. Lo de Eibar todavía se está gestionando el permiso, está practicando y como siempre le enseña el deseo de participar, pero todavía estamos trabajando en eso. Se ha hablado de Halton, no ha fluido información sobre Halton, que no se ve en el equipo, no estuvo en el roster. ¿Está en el país todavía? No, 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 Halton se marchó ya. A Halton nosotros lo sustituimos por el portero Slavich, o sea, Halton no va a ser parte del equipo en el round robin. Bonifacio, entonces no hay posibilidad que vuelva. Estaba en Atlanta haciéndose unos exámenes, nosotros ahora mismo nos estamos moviendo hacia adelante como si él no va a estar aquí. Si eso cambia, pues sería un bono porque él es de mucha ayuda aquí, pero ahora mismo nosotros no estamos contando con eso. ¿Yamaico Navarro? Yamaico es muy probable que lo tengamos también aquí en el round robin. Estaba supuesto de estar por aquí en esta semana, pero estuvo bien enfermo de fiebre y gripe. Y veremos si lo podemos tener ya en la primera semana del round robin. Manny, noticias sobre Aramis Ramírez, quien había dicho que estaría jugando antes de despedirse con el conjunto de los Tigres del Diceo. Bueno, es algo que nosotros estamos esperanzados de que pasara, pero ya a esta altura de juego, tú sabes, ya eso viene de Aramis. De ponerse en forma de béisbol, porque en forma física la está, nosotros hemos hablado, pero en realidad, tú sabes, él sabe que la puerta está abierta y nosotros nos gustaría tenerlo aquí. Pero yo no puedo pararme aquí ahora mismo y decirte que Aramis Ramírez va a jugar ni cuándo va a jugar. De los recursos actuales del ISEI, Moore, por ejemplo, que ha estado la temporada entera, ¿se queda hasta el final? Sí, una de las cosas que ha hecho a Logan atractivo todo el año es eso, es que él tiene la potestad, el permiso de Filadelfia de quedarse la temporada completa. Él se va para las navidades, pero regresa. Y nosotros tenemos también la habilidad de que algunos de los otros muchachos quizás lo puedan hacer, pero eso va a depender de nosotros también. Si nosotros necesitamos cambiarlo en el draft de importado, pues lo podríamos hacer también. La bola está del lado de nosotros, nosotros vamos a traer para atrás el que nosotros pensemos que nos vaya a ayudar. ¿Cómo se puede decirle, Federson, que ha estado flojo en la ofensiva, en la defensa, no tuvo buen año en Estados Unidos? Nosotros sería muy duro de nuestra parte decir que él no tuvo buen año en Estados Unidos. Federson lo que fue un regla cinco, un regla cinco que hay que mantenerlo en grandes ligas para no perderlo. O sea, los angelinos estaban contando con que Federson tuviera esa producción ofensiva. Y eso va a depender de nosotros. Él está disponible para regresar si lo necesitamos. Él ha tenido un par de juegos malos. Yo jugué el juego y yo sé que el juego no es tan fácil como mucha gente piensa. Y hay gente que tiene días malos y hasta semanas malas. Él es un muchacho que ha tenido problemas defensivos aquí. Y sin embargo, lo que más valor le ha dado a él en el béisbol de Estados Unidos es su defensa. Que este año en Anaheim, en My Social, utilizaba los últimos dos innings cuando tenía ventaja para jugar defensa. O sea, que vamos a darle el beneficio de la duda y decir que ha tenido un par de días malos. Mari, antes que todo, felicitarte por tu gran talento, por tu tremendo trabajo que usted ha hecho con los Tigres como gerente. También existe talento, no solamente aquí en el draft. Va a haber un talento bárbaro. Yo diría que es el mejor de la historia. Pero siempre existe un buen talento en Puerto Rico, Venezuela, en México. ¿Se podría buscar talento por ahí en esa liga caribeña? Claro, nosotros tenemos contactos y hemos hecho ya el trabajo de nosotros en la liga de Puerto Rico. Pero la liga de Puerto Rico termina, eso termina el 31 de diciembre. Ya eso te quita una semana del round robin de nosotros. Y en Puerto Rico casi siempre nosotros hacemos las investigaciones de los catchers, que hay muchos receptores en Puerto Rico, que esa podría ser una posibilidad. O de lanzadores a abridores. En México también. Nosotros, una de las cosas que vamos a tratar de identificar es quizás un jugador que pueda jugar campo corto. Porque Marcos Hernández ya termina su participación el día 21. Y si lo de Eric Carval no se llega a concretar, pues entonces nosotros vamos a tener la necesidad de un campo corto. Manny Alta ha sido posiblemente el gerente general más vocal con relación al tema de las ligas asiáticas. En este momento, ¿hay algún otro jugador que esté pendiente de firme a cualquiera de esas ligas? Ahora mismo nosotros no tenemos ningún tipo de información de eso. Porque ese es uno de los problemas más grandes. Y es que ellos lo hacen a la espalda de uno. Uno no está ni siquiera informado de con quién están hablando o no están hablando. Y ya nosotros perdimos uno de los cañones de la rotación de nosotros por parte de ellos. No sabemos si algunos de los otros muchachos están en negociaciones. Pero son cosas que pasan y uno tiene que estar preparado y seguir haciendo ajustes aquí.